Un actor que no es cantante, canta tanto esa canción muy bonita, el señor Antonio Banderas, eso se llama, La Bella María. La Bella María En la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morirse de ti, un ardiente corazón. Colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las horas de estrellas, sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea vendrás. En la isla del dolor, recuerdo tu amor. En la isla del dolor, recuerdo tu amor. El dolor, recuerdo tu amor. En la isla del dolor, recuerdo tu amor. Gracias.